Amigos de Ganadería.com, bienvenidos a este resumen de la semana. Estas son las breves del sector ganadero. Platicamos con Dan Hallstrom y Gerardo Rodríguez de la USMF, quienes explicaron que el objetivo de los exportadores estadounidenses es complementar al mercado nacional y potenciar el consumo de carne de res y cerdo y no sustituir a la producción y oferta local. Los invitamos a leer la entrevista completa en Ganadería.com. La Unión Ganadera de Durango reportó que a causa de la sequía ya se han contabilizado 4.000 bovinos muertos en el estado y se prevé que la cifra crezca durante este mes, pues se espera que las temperaturas continúen subiendo. Al cierre del primer cuatrimestre del año, el comercio agroalimentario de nuestro país resultó en una balanza superhabitaria por casi 4.200 millones de dólares, según reportó el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. El USDA informó sobre nuevos casos de influenza aviar H5N1 en vacas lecheras, esta vez en Minnesota y Wyoming, elevando a 11 el número de entidades en las que el virus ya tiene presencia en los establos. Posteriormente, se comunicó que en cinco de estos estados los pocos infecciosos ya han derivado en la muerte de animales, ya sea por infecciones secundarias que afectaron a las vacas contagiadas o el sacrificio emprendido por los ganaderos, debido a la baja productividad causada por la enfermedad. Gracias por acompañarnos en las breves del sector ganadero. Ahora ya están bien informados que pasen excelente fin de semana.